¿Qué pasa, gente? Aquí estamos con el multi, con Enrique, Chico Cartera y con Joaquín. ¿Qué pasa, chavales? Buenas, soy Enroque, Chico Cartera. ¿Qué tal? Soy Joaquín Reyes, muchacho normal. Es timidín. Es que además es una cosa que hemos estado comentando ya, en plan que... ¿Por qué nadie está hablando del multi jugador? Oye, ¿en serio? ¿Por qué nadie está hablando del multi? Es increíble, ¿no? Es la hostia. Sí, sí, es lo que le llevo diciendo a la gente desde el principio, pero nadie juega. Oye, no, a ver, ¿por dónde estáis? A ver, es que es difícil porque es todo verde. ¿Por dónde estáis? Vale, estoy en Despeñaperros. A ver, ¿dónde estáis? A ver, subes el monte por el que fuimos, ¿sabes? Vale, y así subo nivel y te alcanzo, ¿vale? Es que se tarda un montón en este juego, tío. Vale, esta es la misión. Creo que tú también la tuviste en tu mundo, ¿no? La de salvar al chaval este que le raptan los lobos. Ahí, ahí. Ok, gracias. Vale, vale, creo que ya la he hecho. Ya estás a salvo, muchacho. Ahora llevarle con el padre. Fortnite. Gente, voy a pillar un carromato de estos de bueyes a ver si os encuentro, ¿eh? Ahora, vale. Vale, claro. Claro, porque me va a ser asaltado. Estoy cuantos más, ¿no? Venga. Venga. A Goblins también, ¿no? Claro, claro. Sí, hijo mío, eso sí que es una sorpresa. Un grifo. Claro. Mírate, está bien, está bien. Tus muertos. Oye, podéis venir a uno a ayudarme, lo que sea, gastar un teletransporte, aunque sea... Claro, claro. ¿Qué más? Desde luego. Ahora, en serio, chicos, si podéis venir lo antes posible. O no. O no. ¿Dónde caemos, gente? No sé vosotros, yo llevo como una media hora de reloj peleándome con el bicho este y no le he bajado ni un cuarto. De la barra de pi... Claro, 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 ¿no? Por qué iba a por mejor equipamiento cuando puedo pelear junto a un río. Vamos, Karya, trepiézate sin razón aparente. Dí que sí, ole. What the fuck. Uh, 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 ahora se encuentra con un pardillo. Tu vida termina en cinco minutos. Dilo, ese es mi estratega, para eso te contrato. Claro, todo atacado. Claro, ese es el peligro. Eso es. No, esta gente ya se la pela. Vale, gente, voy a ir, aunque sea en grifo. A ver. No quería que esto fuese a funcionar. ¿Yo ahora qué hago? Claro, el ataque más confiable, ¿no? Eh... Estar medianamente cerca del agua. Oye, en vuestro mundo, eh... Están todos los NPCs secuestrados por lobos continuamente. Quiero decir, cómo de peligrosos pueden ser. Chicos, no vais a adivinar qué me acaba de capturar. Joder, otra... Ni en un millón de años. Perrete. Ya estoy yendo para allá, no tardo nada. Voy a emburrar. Estoy en el Palacio Real, aparentemente puedes sencillamente entrar, llegar al trono, no te puedes sentar. Puedes robar lo que hay detrás, no hay ninguna consecuencia. Me di rápido, que a los guardias no les ha molado ni media mierda. O no, o no, venga, da igual. Ya me falme yo la... Quita, hombre. Ya me falme yo la experiencia. Vosotros haced lo que sea que estáis haciendo. Anda. Ya estoy yendo, estoy yendo. Emburra, precisamente. Vale, gente, voy a tardar un poco más, pero es que porque quiero probar la skill esta que acabo de conseguir, la habilidad... Es la mejor del juego, en plan, lo cargas por lo que se sienten como medio minuto, no les mata ni siquiera de una hostia, y luego te deja completamente agotado. En plan, se te acaba la barra de vida por completo. En plan, la de esta... No, no, de hecho te quedas inconsciente. Te quedas inconsciente. Perfecto. Tened cuidado por aquí, no queremos tropezarnos con nada. Aquí hay un poco de trampa. Tened cuidado con esa roca, probablemente la más peligrosa del lugar. Oye, a ti en tu mundo se te caen los monstruos al agua cada dos por tres, porque yo creo que no he subido ni la mitad de los niveles de forma legítima. No, no, flipas. En mi mundo, el jefe este se cayó al agua, se mató y subí como 17 niveles. Claro, claro, cómo no. Acabo de subir de nivel. Pero cómo he muerto, si estaba peleando junto al agua. ¿Estás seguro de que no he visto ninguna estrategia así? Porque yo no he visto otra cosa. Chicos, no vengáis, ¿vale? Sé que estoy a punto de morir, sé que no tengo más movidas de vida en Nápoles estilo, pero... Hay un puente dudoso sobre un río. Claro. Hijo mío, por fin, a mis brazos, cabrón. Hostia, José, suéltame. ¡Que me caigo, tío! No, es que encima, como pusieron esto de última hora, yo te puedo estar lanzando todo el rato y tú no puedes hacer nada. No, 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 ya, 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 valió, 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 suelta, 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 suelta. ¡Para, que viene el lobo, tío! Venga, por ellos. ¡Que me pilla, que me pilla! ¡Levántate! Nos va a pasar lo de siempre. ¡Mátalo, mátalo! Luego, para volver, ya verás tú qué movida, tío. Hombre, ya estamos todos aquí. Venga, salta por él. Tú que puedes. Venga, va, literalmente. ¿Dónde caemos, gente? No lo digas más. En la vida se puede ser todo menos pesado. No puedo. Este es el mejor juego. Probablemente el GOTY del 2024. Y eso que es multijugador apenas funciona, porque lo han puesto muy de última hora. Suponiendo que lo hayan puesto. Venga, vamos, gente, que solo le queda como una barra de vida. Solo nos quedan como 50 minutos más. Aquí vamos a estar toda la tarde. Venga, vamos, antes de que se escape. Que se nos escapa. Porque llevo un lagarto ensartado ya que estamos. Poneos detrás. Yo lo paro. Con la frente. Venga, va, gente. Tengo un último esfuerzo. Solo me queda cargar durante medio minuto mi mejor ataque. El ataque que me consume toda la barra de estamina y que me deja inconsciente. Cubridme, gente. ¡Ey! ¿Dónde?